Buenas a todos, aquí Mugan comentando. Bueno, vamos a seguir con la guía del GTA IV y bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Estamos leyendo un mensaje, que no me he dado cuenta de quién era. Y bueno, a ver. A ver qué hacemos. Vamos a ir donde Elizabeth creo. Bueno, primero voy a buscar un Tarsi igual. Tarsi está bastante lejos, pero bueno. Pillando un Tarsi se llega en un breve. Bien. Joder, qué tonto. Vamos, le he dado ahí. Viendo que estaba la policía. Bueno, suele pasar, no pasa nada. Vale, mensaje de Playboy. Luego lo leeré cuando me escape. Me va a escapar bastante fácil. En estos casos no es. No te forzan tampoco mucho. Me para aquí. Espero, mira. Ahí cae un Tarsi. Vale. Ya tengo el Tarsi, pues ya voy a avanzar rápido. No sé qué hostias, andando los botones. Y bueno, y vamos al objetivo. Llegaremos ahora a la comisaría. Creo, ¿eh? Creo que estará en la comisaría. Sí, en la comisaría. A ver qué nos cuenta Francis. Y bueno. No, 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 no. I could use a drink. You? No. Oh, the motherfucker thinks you can drag me down. What's wrong now? Oh, man. Sure. Listen. Where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? People don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. Hey, I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. He's got... But one stain on my character and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer in this big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, enough! Enough. I'm sorry. Look, the guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. Gonna go to the D.A. with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But, he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not in the showers. A job interview. Then, you can steal some files I need. An interview? Sure. Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, uh, get yourself a suit. Okay. I'll email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Coming from you, that means a lot. Well, well, this mission consists, well, this mission now is going to be in two cases. Ahora tenemos que hacer un objetivo, y, bueno, después del primer objetivo, que es concretar una entrevista con el abogado Goldberg, pues, luego podemos seguir haciendo las misiones. Cuando nos den la cita, tendremos que estar preparados para poder hacerla. Con, claro, con un traje y unos zapatos elegantes. Ahora, pues, tenemos que ir al cibercafé. Y, bueno, mandarles el currículum al buffet de abogados. No tiene más misterio. Este primer objetivo es bastante fácil. Cogemos un taxi. Joder. Ahí han pasado tres o cuatro y ni puto caso. Pero, bueno, ahí está. Vamos al cibercafé. Cogemos, bueno, leemos los detalles que nos ha mandado Francis McGrady. Y, bueno, concretamos la entrevista, mandando nuestro currículum. Ahí está. Entramos. Vamos a cualquier ordenador, el que queramos. Vale, ya está. Bueno, accedemos a web, tal y como lo estoy haciendo. Y ahí abajo, Need Legal Help. Pues, esto nos queda ahí. Luego vamos a oportunidades. Y, bueno, enviar el currículum. Currículum. Y, bueno, ahí está nuestro currículum. Que no me he puesto ni a leer ni lo que pone, pero, uff. Yo creo que pone más tolas que la hostia. Y, bueno, ya está. Gracias por enviarnos su currículum. Pronto nos pondremos en contacto con usted. Bla, bla, bla. Salimos. Y primer objetivo de esta misión termina. Después de salir del cibercafé. Vale. No sé por qué pone que la call and collect. Porque la misión es final interview. Que es el primer tramo. Que no está terminada todavía esta misión. Esto se terminará más tarde. Cuando ya concretemos la cita. Y tengamos que hacer lo que nos ha dicho Francis. Y, bueno, ahora estamos hablando con él. Y podemos seguir haciendo misiones. Hasta que nos llegue una citación para una entrevista con ellos. A ver si encuentra algún Tarsi. Vale, parece que para. Sí. Mensajes de los... Vale. Respuesta automática. Vale. Bueno, que era una respuesta automática de que han recibido el currículo. Y ya está. Ya nos llegará un aviso de que tenemos que ir a cierto día y demás. Bueno, hemos entrado en el Tarsi. Teníamos para elegir la misión de Elisabetta o Playboy. Y, bueno, voy a hacer la de Playboy. Total. Al final vamos a tener que hacer todas. Tres. 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 No hay gente rápida para olvidar. Algunos de gente. Sí, eso es la verdad. ¿Dónde te salió? La escuela. Ok, Duane, tenemos una carrera. Por favor, hazlo en casa. ¡Hasta! Esto es tu casa. Este es el dinero de jet. Bueno, vale. Después de haber tenido esta secuencia de vídeo en la que hablamos con Playboy. Y conocemos a Dwayne. Dwayne, bueno, Dwayne. Que es antiguo amigo de este de Playboy. Y que ha salido a la cárcel. Y bueno, a ver que... Que pasará con este tío. Que hemos conocido ahora. Y bueno, vamos a tener que hacer una misión. Esta es bastante... Está bastante bien. A mí ya personalmente me gusta bastante esta misión. Aunque tiene... Me ha costado bastante hacerla. Porque no me acordaba dónde estaban los objetivos y he tenido que improvisar. Pero bueno, ahora tenemos un recorrido bastante largo en el que nos está contando aquí sus historias Playboy. Y bueno, nos está contando sobre... Sobre lo del objetivo que tenemos ahora. Y bueno, pues ya como el camino es un poco largo y no me quiero alargar con explicaciones absurdas. Pues bueno, voy explicando que... Ya viendo los comentarios y demás del vídeo que hice el otro día el viernes. Y bueno, haré un tipo de especie guía paso a paso. Bueno, más que nada guía paso a paso será un gameplay que intentaré pasarme los... Los... El Metal Slug 1, el 2, el X, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pues... Con las vidas menos... Con las menos muertes posibles. Vamos, que voy a intentar pasármelo... Eh... Pues haciéndolo lo más perfecto posible. Aunque jode, ya cuesta, es jodido el juego. Además con el T-Cloud yo no me desenvuelvo muy bien y voy a probar. A ver si con un mando puedo hacerlo. Porque jode, hay... Hay misiones, por ejemplo, el Metal Slug 2, el segundo enemigo... Jode, que no estuve ayer. Llegué hasta ahí. Sin que me hubieran matado ninguna vez. Y ahí me mataron... Pues cuatro vidas. Es la hostia. Y bueno, estaré practicando y el día que vea que está saliendo bien... Yo iré grabando poco a poco. Los primeros niveles de todos los tengo bastante dominados. Entonces iré con ello y lo haré. Y bueno, aparte de esto, pues como comenté, haría lo del Dressing Tevil. Estuve grabando algo, pero no me convenció mucho y bueno, volveré a grabarlo. Y claro, tengo que comentar. Igual también empiezo desde el principio comentando. Para que quede bien. Bueno, pues eso. Si tenéis alguna sugerencia más sobre el canal o algo que queréis ver, yo que sé, lo que sea. Lo decís sin problema y bueno, yo si puedo intentaré ofrecerlo. Aunque he tenido peticiones para hacer lo de los DLCs del GTA IV y... Es mucho trabajo, ¿eh? Muchísimo. Y no sé. Y a ver, por ahora me voy a encargar de esto. Del Dressing Tevil y... Y puede que igual algún otro juego que no tenga ahora y que me puedan prestar. Estoy pensando que igual me pueden dejar el Mass Pain. Y si me dejan el Mass Pain, pues hago grabar la guía y ya iré subiendo poco a poco todo el tema. Y bueno, si... Lo que digo. Si tenéis alguna sugerencia, me la decís y yo si puedo, lo hago. Un si puedo y tengo ganas. Porque no voy a hacer algo que tampoco me guste. Si me decís, haz esto. Si me decís, haz el modo campaña en el Call of Duty. Ya directamente te digo, olvídate. Porque a mí el Call of Duty o cualquier shooter, pues no. Para nada. Ya le di la oportunidad al Call of Duty 4. En su momento jugué al modo campaña. No me lo pasé. Porque se me hacía pesado. Luego en el online estuve jugando 20... Jugué, no sé si fueron 24 horas. Y con unas estadísticas penosas. Y sin disfrutar. Porque aparte, si me matan y demás. Y yo disfruto, pues me da igual. Pero es que no disfruta porque no me gusta nada el juego. Y a ver, no digo que sea una mierda. No me gusta a mí y punto. Que viendo que le gusta más gente, pues... No será malo. Bueno, pues ahora aquí tenemos que matar a tres objetivos. Tenemos que estar mirando las grúas. Estoy mirando, no me acuerdo dónde era. Y mira, ahí hay uno. Con el Franco... Fuera. Uno fuera. Ahora tenemos que buscar... A los otros dos. Estamos a la derecha. A ver. Vamos a ver. Mira, parece que está ahí otro. Me ha parecido. Sí. Y el último me va a costar la hostia. Igual es... Vale. Ya dos fuera. Igual aprovecho también. Si veo alguno así... Algún objetivo que me pueda cargar. Sin que sea... Uno de los centinelas. Pues... Uno menos que... Que tengo que matar luego. Es que estoy mirando... Mira, estoy dirigiendo la mirada... A las grúas y no veo nada. No sé. Es que no hay. Bueno, voy a decir... Para poder... Yo aquí doy muchas vueltas. Vale. Ya me cargo dos también que están... Que no... No sé... Se supone que no te los tienes que cargar. Pero bueno, yo ya que los he visto... Me los cargo. Lo que hay que hacer ahora es... Moverse en este caso de aquí. Desplazarse un poco más a la derecha. Moverse. No mover el objetivo. Mira. Estos no tendría que matar. Pero bueno, me los cargo. Ahí hay otro. Y ya está. Dos menos que tengo que matar luego. Joder, que mal. Vale. Dos menos. Y ahora lo que tengo que hacer es quitar... Bueno, dejarla apuntar y desplazarme a la derecha. Aquí en la azotea, aquí arriba. A ver si dejo de tanto marear la perliz. A ver. Venga, eso es. Dejamos... Eh, hostia. No sé por qué se me metió... Es que tiene que estar en esa grúa. Por cojones. Entonces. A ver si dejo... No, que no. No. Esas grúas ya matan. Perdonadme por dar tantas vueltas, eh. Yo os digo... Os aviso que vayáis más adelante. Vale. Esto es a lo que me refiero. Aquí estando no tenemos el ángulo suficiente. Entonces tenemos que ir más a la derecha. Que a ver si me espabilo. Veo el brazaco de Playboy. Mira. Eso es. A la derecha. Aquí. Y ahora sí vamos a tener... Ahí veis una grúa. Pues ya está. Está ahí. Y fuera. Que me he pasado media hora dando vueltas y... Y para nada. Ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar. Y bueno. Tenemos que despejar el lugar. Como dice ahí. Vale. Vea la obra y busca el primer jefe de la unión. Creo que son... Tres jefes de obra. Y bueno. En tres partes. Está claro que el último va a ser el que más problemas nos puede dar. Los dos primeros están bastante estáticos. Y el segundo pues... No. El último ya intenta... Intenta escaparse. Entonces tenemos que hacer una persecución pequeña. Pero que... Con paciencia se llega fácil. Tampoco... Hay que... Hay que preocuparse mucho. Vale. Ya está. A ver. Estoy buscando el arma. Un arma buena. Esta me gusta. Esta parte de ser rápida apunta bastante bien. Vale. Que hostia. Yo también he pasado... Joder. Cuánto tals. Ahora tenemos que ir para la derecha. Y ahora una entrada. Sí. Ahí está. Ahora nos... Me van a empezar a disparar como... Cabrones todos. No me doy cuenta de dónde me disparan. Vale. Ahí. Como no están marcados los objetivos... Me escondo aquí. Joder. Vanquita buen cacho. Vale. Vale. Me voy a cargar ese que me va a dar problemas. Tendré que cambiarle arma. Porque está allá. Bueno. Ese está casi rematado. Ese me está dando bastante guerra. Este, este, este es bueno. Joder. Ahí puedo apuntar. Puedo tener mejor... Mejor vista. Vale. Ese está bastante escondido. Entonces... Como no le voy a ponerla... Tendrá que ir donde... Sigue, 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 sigue. Está. A ver si me cargo a él. Me tengo que cargar al jefe de la obra. Principalmente. Que está ahí. Ahora saldrá. A punto. Y ya está. No tengo huevo. Bastante fácil. Aunque me ha quitado bastante vida. Voy a tener que andar con cuidado ahora. Jefe de obra, he decidido. Jefe del sindicato. Vamos. Que muchas veces leo por leer. Me invento lo que... Lo que se me ocurre. Vale. Ahora hay que andar con cuidado que... De arriba nos van a disparar. Vale. Y a este nos lo quitamos de encima. A ver si... Si levanta. Y fuera. Ya está. Uno. Uno menos. Ahora vamos a tener que subir por una cuesta. Me cubro por si acaso. Que no me fío. Vale. Me cubriré en esta grúa. Porque ahí a la de arriba... Mira. Eso es. Ahí hay uno. Fuera. Ya está. Y ahora subimos un poco más tranquilo. Pero con cautela. Ya veis por ahí uno dando vueltas. Bueno. Ese no nos va a poder disparar. Ni vamos a poder dispararles. Así que tenemos que subir. Y con cuidado. Esquiro. Lo importante es cubrirse. Me dice que he hecho una grana. Nada. Pero personalmente prefiero ir matando poco a poco a todos con el arma. Vamos. Con esta escopeta mal. Vamos a cambiar de arma. Porque esta es la que me gusta. Es la que mejor resultó me va a dar. Porque puedo aumentar el zoom y se ve bastante bien. Como te lo cargas. No. Tengo que... A ver si se levanta un poco más. No mamón. Levántate. Joder. Vale. Vamos a... A ver si se levanta un poco más. Os quedan más facilidades. A ver si se levanta un poco más. Ah. Ya me he cargado al segundo. Joder. No me había dado cuenta. Me he puesto aquí a disparar. Vale. Voy a coger un poco munición. Que nunca viene mal. Ya que no tengo peligro de que me disparen. Voy poco a poco. Estoy mirando en el mapa. Ah. Está. Está cerquita. Aunque bueno. Si no había re-aumentado el mapa también se veía. Vale. Este fue. Joder. Es que algunos no se cubren nada. Es exagerado. Me voy para aquí abajo. Vale. Ahora me ha salido otro. Este cuando se levante fuera. Fuera. Eso. Este también fuera. Otro fuera. Más de esfuerzos. Vale. No me van a hacer de ahí. Voy aquí. Me escondo aquí. Y bueno. Limpio un poco el panorama. Este está huevo. Las que estén a huevo me los voy a quitarle encima ya. Vale. Este está bien. Ahí tengo otro. Ahí tengo un poco más. El de la leche no lo puedo matar. Tendré que salir un poco. Esto es todo es fácil. Parece que el de jefe de la guerra se me está yendo. O está por ahí escondido. Te darán un tiempo prudencial para poder cargarte a todos. Porque si no, como pases ahí a lo suicida, como este, pues es lo que te puede pasar. Parece que están borrachos. Bueno. Fuera. Mierda. Justo. Tienen que cargar. Vale, cogemos balas. Ya no hay más, parece. Vale, hay una. Aquí estoy me voy a quitarle encima. Vale, ya está. Ahora rápido. Ya por el jefe, el último jefe del sindicato. Está bastante cerca, pero como se ve, está a un nivel para abajo. Entonces, a ver. Vale. Vale, aquí hay una bajada, parece. Sí. Y las escaleras están ahí abajo. Qué tonto soy. Podría haberle disparado. Con lo fácil que era. Joder. A ver. Esto se podía haber. Creo que se podía haber disparado antes, ¿eh? Así que no me hagáis caso a mí. Y también es bueno que veáis donde puedo fallar. Para que vosotros no hagáis el mismo fallo. Y bueno, si os pasa lo mismo que a mí, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Ahora hay que seguir. No tengo para darle. Está detrás. Vale, este ya está. Ya me lo he cargado enseguida. Fuera. Ya está. Ha tomado por culo. Misión superada. Buah. Qué pastor me ha dado. 2.500 dólares. Qué grande este. Esos dos son unos putos tacaños. Y bueno, hemos terminado la misión de Playboy. Y ahora vamos a hacer otra. Que puede ser la de Elisabetta. O la de Playboy. De nuevo. A menos que nos manden un mensaje del buffet de abogados para hacer la entrevista. Qué puede pasar. Vale, a ver un Tarsie. Eh. Un mensaje. A ver de quién es. Un copo. Joder, el puto armamán. A ver si he ido a la cita gay. Ya lo iré. Ya iré más tarde. No tengo cosas más importantes que hacer. Bueno. Y vamos a hacer. Bueno, voy. Voy a intentar ponerme. Voy a ir a ponerme un traje. A ver si encuentro. En si. A ver si. Joder. No, voy donde Playboy otra vez. Ah, mira. Señor Belly. Perfecto. El día siguiente al mediodía sobre las doce, así. Tenemos ya la entrevista. A ver. Entonces ya lo que vamos a hacer es pensar en la entrevista. Mira ahí aparece. Encima del radar pone. Doce AM. Que tenemos que estar de los abogados. Y bueno. Ya estamos hablando con Francis. Y él nos está diciendo que nos lo carguemos. Y bueno, recuperemos los documentos que le pueden incriminar. Y bueno. Mientras termina este vídeo. Mira, me va a salir porque no me acuerdo cómo se ha cambiado de objetivo. Y ahora cogeré de rotarse. Como si podía haber cogido este bien. Pero no. Ah, sí, mira. Me ha dejado. Y ahora bueno. Vamos a ir a... A comprar ropa. Se supone que es a Perseus. Pero es que no veo ni hostias. Y bueno. Después de este viaje. Apareciremos ahí en la tienda. Y bueno. Ya termino con este vídeo. Y hasta el siguiente vídeo. Agur. Agur. Agur.